Ok, aquí ya está armado nuestro hormiguero Ok, ¿cómo están mis hormigones? En el capítulo anterior habíamos visto cómo hacer este hormiguero Es muy sencillo, un hormiguero de acrílico y corcho Y bueno, en el capítulo de hoy les mostraré cómo hacer un hormiguero un poco más pequeño Para una colonia más pequeña Esto es lo que hay que cortar Esta va a ser donde va a ir la caja de forrajeo Esta va a ser primera cámara, segunda cámara Y aquí es donde va a ir la espuma de agua para que mantenga húmeda todo el hormiguero Bueno, sin más que decir, comencemos Vamos a comenzar a cortar aquí ¡Suscríbete al canal! Aquí nos quedaría algo así Lo que haríamos en lo siguiente es agarrar el acrílico Un acrílico grande Este va a ir por encima Perdón, esta va a ir por debajo Así, de esta manera la humedad se mantiene dentro Cuando le pongamos aquí La espuma, la goma o la esponja Aquí va a ir este acrílico Después hacemos las paredes Como habíamos hecho en el capítulo anterior Con el hormiguero anterior Y bueno, cuando esté listo Este, le mostraré cómo va quedando Bueno, aquí está ya armado la parte de forrajeo Y donde van a ir los túneles Le hice un hueco Una parte de aquí Para poder meter bien las hormigas Desde el tubo de ensayo Vamos a armar Vamos a armar lo que es nuestro hormiguero Hice esto para la parte de atrás del hormiguero Para que se puedan notar Para que se puedan notar las hormigas bien ¿Por qué en la parte de atrás? Bueno, para que la humedad de la esponja O la espuma de agua, como le quieran llamar No pudra la madera Así que bueno, vamos a comenzar a armar Vamos a meter esto aquí Y bueno, comenzamos a armar esto Ahí en la parte de arriba Vamos así Y vamos a darle Ok Aquí ya está armado nuestro hormiguero Si ven, gracias a los tornillos La parte de atrás se mantiene parado Nivelado Ya esperen que la luz no me deja Anotarlo bien Pero aquí está Si ven Aquí dentro pueden colocarle el foami O foam O como quieran llamarle Que es una especie de goma eva Para que boten ahí sus cosas Y sus semillas O sus insectos muertos O lo que sea Pero creo que no hace falta Porque ya el corcho ya está Con eso creo que basta y sobra En la parte de acá Le acabo de hacer un hueco Para que dirán Recuerden que las hormigas Vendrán en un tubo así En un tubo de ensayo Bueno, fíjense El mismo tapón del tubo de ensayo Se puede usar para tapar El hueco De las hormigas Simple Entonces ya aquí tenemos Nuestro hormiguero La tapa la hice con corcho Es un corcho Para encajar Y listo Aquí está nuestro hormiguero Número 2 Aquí en nuestro canal De mil millones Y bueno Eso es todo por hoy En el próximo video Quizás Les muestre Cómo hacer otro tipo de hormiguero O nos veremos afuera Buscando más hormigas Nos veremos en el próximo capítulo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!